La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y eso está clarísimo. En el ámbito de la fotografía ya sabéis que hay mucho, mucho dedicado también a esta tecnología de inteligencia artificial. Pues hoy os voy a mostrar una cosa que seguro que os va a sorprender después de todas las cosas que hemos visto ya. Vamos con la intro y lo vemos. Lo que hoy os voy a mostrar es ni más ni menos que la aplicación Evoto AI. Un software de edición fotográfica que va a facilitarnos mucho a las cosas, sobre todo en el ámbito de la fotografía de retrato. Pero ya veremos que también en el ámbito de la fotografía de paisaje o cualquier tipo de fotografía. Estaría minutos explicando todo lo que tiene este software, pero lo mejor será que lo veamos. Antes de nada os explico cómo tenéis que proceder para adquirir este software. Si hacéis clic en el enlace de la descripción tendréis acceso a 30 créditos gratuitos. Y tan solo pues registrándose. Aquí tenemos la opción de registrarse con correo electrónico y contraseña. O también podéis registraros con cuentas sociales, con la cuenta de Google o la cuenta de Facebook. Con tan solo esto ya vais a tener 30 créditos en vuestra cuenta. Aquí lo pone paso 1, regístrese a continuación para crear su cuenta de Evoto. Solo para nuevos usuarios. Y paso 2, después del paso 1 automáticamente se enviarán créditos gratis a su cuenta de Evoto. En ese momento podrás descargar el programa tanto para PC como para Mac. Y una vez que lo has descargado, inicias sesión y ya tienes tus créditos. Y así va a ser siempre. Vas a tener tu sesión iniciada en el programa, en el software. Y ahora sí que sí, vamos a ver en funcionamiento esta maravilla. Ya os digo que me ha dejado con la boca abierta. No me vais a ver porque ya estáis cansados de verme. Pero vais a quedaros con la boca abierta más de una vez cuando muestre cierta herramienta de Evoto.ai. Así que vamos allá. Bien, ya estamos en el software de Evoto.ai. Y como veis es una interfaz muy simple. Aquí tenemos los proyectos que queramos crear, que son como una especie de álbumes y tal. Aquí tenemos un circulito que tendrá la inicial de nuestro nombre. Con el que nos hemos registrado por lo menos. Y podremos ver los datos de nuestra cuenta, los créditos que nos quedan y todo si pinchamos en él. Y en comprar ahora, si le damos, nos va a salir la compra de créditos. De esto hablaremos más tarde. Bien, vamos a irnos a la carpeta pruebas de Evoto. Que es la que he creado con diferentes fotos. Y vamos a ver todo el potencial de esta maravilla. Abajo tenemos la tira de fotografías de este proyecto. Y en el triangulito este que vemos, nos da unos preajustes que recomienda el programa en función a el tipo de fotografía que sea. En este caso, nos recomienda algunos del retrato, como Natural 1, Natural 2, Lujoso, Resplandeciente, que ya es una combinación. Si le damos, por ejemplo, Lujoso, vamos a ver como tiene ya un look un poco más como contrastado y tal. Normalmente yo no suelo ser muy amigo de los preajustes en los programas, pero está bien que los tenga. Reestablecer todos los efectos nos deja la foto tal cual. Daros cuenta que una vez que hemos empezado a tocar la foto, ya nos sale una marca de agua. Y esto es porque, aunque no tengas créditos, aunque no hayas pagado el programa, el programa es en sí gratuito, lo que vale dinero son los créditos. Luego lo hablaremos. Siempre que estemos editando, nos va a poner marcas de agua. Así que esto es totalmente normal. En la edición siempre vamos a tener unas marcas de agua. Bien, si nos vamos aquí, tenemos ajuste de color de IA, en el que tenemos como unos preajustes, pero digamos que más solo de color. Son como estilos de color solo. Si os dais cuenta, no hace ningún tipo de efecto de nada. Solo afecta al color. En este caso, nosotros podemos dejar un neutral. Si le damos aquí, pues restablece y nos lo deja tal cual. Esto lo podemos cerrar. Y aquí tenemos en la interfaz diferentes opciones. La primera es la paleta. Si le damos otra vez, nos aparece que esto paleta lo que significa es un revelado. Un revelado RAW normal. Balance de blanco, tonalidad, posición, luces, sombra, el color, HSL. Que recuerda mucho a otros software de revelado RAW, que no voy a decir, pero que ya todos sabemos, ¿no? Recuerda mucho en muchas cosas. Pues aquí tenemos un revelado RAW completo y eso está muy bien, pero vamos al turrón que es esto de aquí. Retoque de retrato. Esto es la maravilla de las maravillas con Evoto AI. Aquí directamente ya en retoque de retrato nos está diciendo que es un hombre. O sea, nos ha etiquetado esta foto como un hombre. Si nosotros nos vamos a eliminación de manchas y tocamos el deslizador de pecas y acné, vemos como lunares y todo lo que ello conlleva nos lo ha limpiado. Y lo bueno es que es un deslizador. Eso significa que habrá veces que nos convenga ponerlo al 100% y habrá veces que simplemente tocando un poquillo nos sirve. Esto ya depende de cada persona, pero es una auténtica pasada. Y encima una vez que has tocado el deslizador de pecas y acné, puedes decirle en pecas no actúen mucho, actúan algo menos para que deje algunas pecas. En acné pues al 100%. Si quieres, ya cada uno lo que necesite. Pero bueno, está increíble. Mirad antes y después. Si nosotros lo damos al 100%, por ejemplo, con pecas y acné. Y ahora le damos aquí, vemos la auténtica diferencia. Si marcamos lunares nos quita los lunares. En este caso no lo hace demasiado bien. Ya veis que no influye mucho y hay varios lunares, pero normalmente lo hace muy bien. Vale, manchas corporales. Si le damos a manchas corporales, aquí en la cara, pues no tiene manchas corporales como tal. Eliminar brillos de la cara. Mirad como en esta parte de aquí, que tiene un brillo del flash. Si lo traemos para acá, lo ponemos al 0 y lo ponemos al 100, nos quita perfectamente los brillos de la cara. Mirad aquí la nariz, mirad aquí en esta parte de aquí. Eliminar brillos de la cara y nos lo disimula muchísimo. Arrugas de la frente. Aquí tenemos unas cuantas arrugas de la frente con pelos delante. No sé cómo funcionará, pero vamos a probar. Le damos a arrugas de la frente y daros cuenta cómo lo deja perfecto. Antes, después, antes, después. Vamos a darle un poquito más de zoom. Antes, después. Cómo las líneas las suaviza de una forma muy natural, que eso es lo más importante. Lo hace de una manera muy natural. Nada de parches, nada de que se note nada. Está, desde mi punto de vista, está muy, muy genial. Arrugas en los ojos. Vamos a mirar a ver qué tal. Al 0 están así y al 100 están así. Un poquito estas bolsitas, como veis, las disimula bastante. Y estas arruguitas de aquí. Muy bien. Lo hace también natural, natural. Ojeras. Aquí sí se va a notar mucho más. Esta parte de aquí. No sé si la habéis visto. Tiro para atrás. Mirad cómo se nota aquí la ojerita esta. Y la ojera las quita por completo. El pliegue nasolabial. Este pliegue nasolabial, que es este de aquí, nos lo disimula bastante. Sin quitarlo totalmente, porque sería muy irreal. Y quitaría también parte de la expresión de la boca. Pero daros cuenta cómo lo suaviza de una forma bastante, bastante bien. Arrugas en el cuello. Aquí poco va a hacer. Tenemos el cuello desenfocado. La papada. Bueno, la papada no hace absolutamente nada, porque no tiene, tiene aquí un mentón. La barbilla, mejor dicho, la tiene aquí en primer plano y no se ve nada más. Vale. Retoque de la piel. Vamos a retoque de la piel. Suavizar piel de cara. Aclarar y oscurecer. Vamos a ver qué efecto tiene. Aquí lo que hace es un suavizado completo, como si le pasáramos un filtro o un maquillaje. Pero, ojito, porque mantiene los poros de la piel. Y esto es una de las cosas que hace que te explote la cabeza. Porque con un simple deslizador estás quitando manchas, suavizando arrugas y todo, pero no te quita ni un poro. Los poros que tiene él, naturalmente, los que tiene esa persona, los deja. Ahora, eso hace que la piel luzca muy real. Suavizado de piel de cara, aquí sí lo suaviza bastante más. Aquí lo deja ya un pelín más irreal, desde mi punto de vista. Lo que es suavizar piel de cara, aclarar y oscurecer, tiene, digamos, mejor resultado que el suavizado de piel de cara normal. Y después, suavizado de piel corporal, como aquí no tenemos en este caso más allá de esto desenfocado, esta parte desenfocada, pues no nos interesa. Unificar compresión corporal, pues esto tampoco. Vale, ahora tenemos una sección de color de piel. Aquí tenemos el color tal cual, pero le podemos dar un color blanco, o sea, mucho más blanco, más pálido. Se nota un poco extraño, la verdad que se nota regular, parcheado, yo lo veo parcheado. Pero sí es verdad que según qué variantes de color pueden... Yo veo este, por ejemplo, y digo, bueno, parece que es moreno, muy moreno. A mí no me canta demasiado ese viraje de la piel. Desde mi punto de vista también lo hace bastante bien. Aquí podemos también regular, ¿eh? De cada toque que le demos, por ejemplo, aquí se ha quedado más tiempo de la cuenta en la lámpara de rayo uva. Y bueno, no, va a ser que no. Pero se puede regular y yo creo que tocando diferentes parámetros, o sea, tanto la cantidad como el tono de color que quieres conseguir, vas a conseguir muy buenos resultados. Luego en temperatura podemos tocar, si queremos, una piel como más fría, o sea, más azulada, o más cálida, más amarillenta. Y después tenemos, que está en fase beta, en este momento, iluminación de la piel, en la que si le damos, pues resplandece la piel. Té rosada, que esto hay veces que pasa que según los tipos de iluminación, los tonos de luz que haya, hay veces que la piel se queda como amarillenta fea. Entonces, le damos un toquecito a esta té rosada y nos corrige, nos pone la piel más rosita. Pero cuidado porque ya os digo que así parece la persona como un demonio, ¿no? Esos tonos como magentosos. Está bien porque con un poquito de toque vais a conseguir, en esos retratos que no os termina de gustar la piel porque queda muy amarilla, vais a conseguir que tenga un buen tono de piel. Remodelación facial. Bien, aquí, esto no vamos a entrar demasiado en ello porque lo hace todo muy bien, pero me parece muy extenso, ¿no? Pero, bueno, para que veáis un poco cómo lo hace, daros cuenta cómo funciona. Incluso, en este caso, estamos la forma de la cara afinándola o poniéndola más gruesa de forma simétrica, si os dais cuenta, izquierda, derecha. Yo puedo decirle que no sea tan simétrico, si no queremos la perfección, a lo mejor nos conviene tener un poco de asimetría y lo hace de verdad muy, muy bien. Después la 100, podemos hacerlo más ancha, más estrecha, los pómulos. No sé, a mí me parece que han conseguido muy buen resultado porque hace un mapeo completo de la cara, selecciona las zonas y las deforma de manera que no afecte al resto de la imagen. Mandíbula, ¿no? Pues quieres una mandíbula más ancha, más estrecha. Os puede venir esto muy bien en ciertos momentos. Reducir rostro, si hacemos así, daros cuenta que dentro de la misma cabeza reduce un poquito la cara. Lo hace bien, ¿verdad? Lo hace como muy orgánico. Refilar rostro, lo que hace es como un poquito más pequeño, la parte de abajo como que sube de la nariz para abajo, lo reduce hacia arriba. Bien, anchura de la cara, no hay más que decir, ¿verdad? Una imagen vale más que mis palabras. El puente nasolabial, esta parte hace un poco lo mismo que lo de refilar rostro, pero lo hace más exagerado. Sección media, esto es para alargar un poco la cara desde la mitad de la misma. Ajustar barbilla, igual, reducir distancia a la barbilla. Esto solo afecta a la zona de la barbilla. Línea del cabello, aquí para las entradas y tal, para ajustar. Aquí tenemos una opción que es un poco extraña. No he conseguido nunca que quede bien, no es en sí por el programa, sino porque no somos simétricos 100%. Y cuando intenta simetrizar la cara y tal, no me termina de gustar casi nunca, la verdad. Pero bueno, aquí podéis tocar un poco el equilibrio de esa simetría y a lo mejor conseguir algo que os interese. A mí, desde luego, no me parece muy usable en mis casos, en los casos que yo he tratado. Tenemos cosas también muy interesantes como la expresión facial. Podemos convertir un rostro neutro o un rostro que no está muy contento en una sonrisa amable. Y como es un deslizador, podemos buscar el equilibrio para que quede lo más realista posible. Igualmente lo hace bastante bien, las cosas como son. Tenemos una sección de retoque dental, en este caso como blanqueamiento dental, pues no tenemos dientes. No hay nada que blanquear, ni darle dientes bonitos tampoco. Ojos, pues podemos darle más brillo a los ojos, daros cuenta cómo se nota, cómo está más brillante, pero de una forma natural. Y también tenemos una opción que nos va a venir muy bien, que es remover venas rojas. Que es muy normal, de vez en cuando, pues tener venitas rojas muy visibles y la verdad es que afea un poco la mirada. Así que con esta opción vais a poder tener una visión muy bonita, muy blanca. Bien, luces en los ojos. Aquí podemos crear diferentes brillos, que ya sabéis que suelen molar mucho cuando brillos de iluminación dan en los ojos. Por ejemplo, cuando tenemos un halo de luz, muchas veces el toque beauty queda muy bien. Entonces, aquí en general o interiores, pues podemos ver diferentes tipos de iluminación, ¿no? Si decimos general, daros cuenta cómo nos crea de una forma muy, muy realista, diferentes reflejos de iluminaciones y lo hace súper bien. Aquí de interiores pues tenemos unos cuantos también parecidos. Daros cuenta que es como si tuviéramos aquí una luz grande, un softbox. Y está muy bien, a mí me gusta, le da un toque a los retratos de primeros planos, muy interesante. Bien, aquí en maquillaje no vamos a entrar, pero es una auténtica pasada. Ahora veremos con otra foto el tema del maquillaje, porque no quiero a Efraín maquillarlo. Ya os digo yo que lo del maquillaje es una pasada. Aquí, por ejemplo, si tenemos como maquillaje muy básico, iluminación, pues podéis iluminarle un poco la cara. Podéis crearle un poco de contornos, brillo de maquillaje de ojos también. Podéis oscurecerle un poco o aclararle el maquillaje de ojos, el contorno del ojo. Y el ajuste de los labios, ¿no? Unos labios más rojos o más pálidos. Una de las cosas que flipas es el tema de los preajustes de maquillaje. Esto es brutal. No vamos a entrar en ello. Ahora veremos alguna muestra, porque creo que es interesante. Muy, muy interesante para la gente que hace retratos para publicidad y tal. Porque te puede salvar mucho la vida de un maquillaje a lo mejor que no está del todo bien. O, bueno, no había en ese momento tiempo ni preparo suficiente. Pues te puede sacar adelante muchas cositas, ¿no? En pelo tenemos para rellenar zonas sin cabello. Aquí no tenemos mucho pelo, porque tenemos un encuadre muy cerrado. Entonces no nos va a valer. Alto volumen de cabello. Aquí si veis lo que hace es más que rellenar cabello. Parece que estira un poco lo que es la cabeza. Línea del cabello. Aquí volvemos a tener un deslizador muy parecido a otro que vimos hace un rato. Si os dais cuenta que es para temas de entradas y tal, ¿no? Para subir la línea de las entradas o bajarla. Una que me ha encantado es eliminar pelos sueltos, que en esta no nos sirve. Que lo veremos después también. Y en remodelación corporal, pues no podemos tocar mucho más. Porque en esta foto, pues no serviría, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a pasar una foto, por ejemplo, de esta chica. Y vamos a tocar algunas cosas que no habíamos tocado antes. Si os dais cuenta, nos ha etiquetado como mujer. Ya ha detectado que es una mujer. Y vamos a ver, por ejemplo, si yo le digo en el tema del cabello. Antes hemos hablado del cabello. Si le decimos zona sin cabello, como no tiene zona sin cabello, no hace nada. Pero eliminar pelos sueltos lo hace brutal. No tiene muchos pelos sueltos. En esta foto no es de las que más pelos sueltos tiene. Pero si os dais cuenta, por aquí tenemos un loop de pelo. Aquí tenemos algunos pelitos sueltos. Y si le damos al deslizar, eliminar los pelos sueltos. Mirad qué bien lo hace. Cómo nos deja el pelo súper, súper bien. Estoy seguro que la herramienta de eliminar los pelos sueltos es una de las que mejor vais a disfrutar. Mejor os va a venir. Porque suele pasar. Por muy bien que tengas el peinado y tal. Si sobre todo muchas veces se hacen trabajos al aire libre o lo que sea. Nos encontramos siempre, siempre, siempre pelos sueltos. Así que esto con un clic prácticamente y deslizando hacia un lado. Vais a conseguir un resultado brutal. En la misma herramienta de eliminar los pelos sueltos. Tenemos una opción que pone trazado dentro de figuras y trazado fuera de figuras. Esto es tan solo los pelos que están fuera de la cara y los que están dentro de la cara. Hasta eso podemos controlar. Vámonos a otra foto. Esta por ejemplo. Y vamos a usar más herramientas. Una herramienta por ejemplo que está brutalísima es la siguiente. Aquí en ropa, como esta ropa y accesorio, hay una opción que es mágica y es desarrugar ropa. Esto es magia pura. Solo tienes que deslizar, como en todo en este programa, y directamente tienes toda la ropa planchada. Evidentemente tienes que tener pliegues de ropa, porque hay aquí nudos en este caso. O diferentes cortes en los que, claro, tienes que tener pliegues. Pero eso no son arrugas. Las arrugas las ha quitado perfectamente. Vamos a darle a deshacer. Y daros cuenta todas estas arruguitas. Detecta automáticamente las arruguitas y se las carga. Esto también junto a lo del cabello, a lo de los cabellos sueltos, os digo yo que vais a usarlo muchísimo. Porque hay cosas que se nos salen de nuestro control y tenemos que tirar para adelante la sesión. Y esto te va a ahorrar horas y horas de edición. Ya que estamos con esta imagen, podemos por ejemplo irnos aquí de nuevo. Y vamos a usar el tema del maquillaje. Lo que habíamos hablado antes del maquillaje. Tenemos preajustes de maquillaje diferentes que el programa te los va a traer a la cara de la persona. Y esto es una auténtica pasada. Daros cuenta que bien lo integra y sobre todo que tenemos el control. Al poder ajustar la cantidad, pues vamos a poder tener el efecto más realista posible. Y aparte, estos son preajustes de maquillaje. Pero que si vosotros queréis retocar todo el tema, cejas, sombras de ojos, pestañas, tenéis todas las opciones para hacer vuestro propio maquillaje. Y eso sinceramente es impagable porque conseguir eso con Photoshop es mucho rato haciendo capas. Y aquí simplemente haciendo clics en diferentes lugares vais a conseguir un efecto muy, muy impresionante. Aquí en remodelación corporal también tenemos opciones muy interesantes. Remodelado con AI. Podemos poner a la persona más gruesa o más fina. En cuerpo también ensancha o adelgaza. Pero si os dais cuenta, no modifica la cara apenas. Pero sí modifica un poco lo que es la vertical de la fotografía. Así que cuidado, daros cuenta que nos está como aplastando las líneas verticales entre ellas. Aquí en la paleta, en ajuste de color, pues como dije al principio, lo que tenemos es un revelado RAW. Así que tampoco vamos a hacer mucho hincapié en esto, ya que funciona muy, muy bien. Y como buen revelador RAW que es este programa, pues también podemos revelar nuestros paisajes de una forma brutal. Porque podemos aprovechar el máximo rango dinámico que nos ofrece un archivo RAW. Y aparte pues eso, darle saturación, vibración, claridad. Tenemos todo lo que necesitamos para revelar un RAW con la máxima calidad posible. Daros cuenta aquí como estamos consiguiendo un poco de contraste. Podemos darle más exposición en general. Y vamos tocando un poquito esto. Y os pongo este paisaje porque aparte de revelar bien el RAW y tener todas las herramientas que necesitamos para revelar un archivo RAW, tenemos sustitución de cielo. Esto no es algo súper novedoso, pero sí que lo hace muy bien porque la inteligencia artificial de Evoto ahí es muy buena. Nos recomienda estos cielos para esta foto. Pues si le damos en recomendación, pues directamente le podemos decir, pues mira, este. Y directamente nos sale este cielo. Queda un poco raro porque tenemos un contraste muy potente en el cielo cuando realmente en el suelo tenemos como un poco de bruma. Aparte la diferencia de luz que hay hace que no quede creíble. Para eso tenemos diferentes tipos de herramientas del cielo. ¿Vale? Podemos tocar el color del escenario. Si nosotros le damos hacia un lado o hacia otro, vemos que ya va cogiendo otra cosa. Aquí en este caso hay muy poca agua, por lo tanto no podríamos tocar el reflejo del agua. No la detecta bien, pero si tuviéramos un lago muy protagonista en la foto, sí podríamos tocar el ajuste de reflejo de agua. Bien, podemos desenfocar el cielo si por ejemplo estamos haciendo un retrato de primer plano y queremos cambiar el cielo. Entonces claro, no vas a tener desenfocado todo y el cielo enfocado cantaría mucho. Entonces con desenfoque de cielo integramos mucho mejor ese cielo cambiado que de otra forma no se puede. Aquí en brillo podríamos tocar diferentes parámetros. Digamos que tenemos todas las herramientas necesarias para que al final el cielo quede bien integrado. Aquí ya no queda tan falso si os dais cuenta. Tendríamos que seguir trabajando un poquito. Ha mejorado bastante respecto a la versión primera que hemos tenido. Solo tocando parámetros vamos a conseguir una sustitución de cielo muy guay. Y ya que hablamos de sustitución de cielos y cosas así, podemos utilizar una herramienta que no es de paisaje. Aquí tenemos a mi amigo Sergio Paloma que vamos a cambiar, en este caso el fondo. Automáticamente Evoto AI te quita el fondo. Solo con un clic, si le decimos transparente, analiza y te quita perfectamente el fondo. Mira el cabello que bien lo hace, lo suaviza y tal. Aquí en ajuste de borde evidentemente podemos trabajar mucho mejor todo si no nos lo hace tal cual queremos. Pero es que ya de punto de partida nos lo hace muy bien. Pero es que no solo eso, no solo te deja el fondo transparente para que puedas trabajar en otro software, exportarlo en transparente e integrarlo en, no sé, en alguna publicidad o lo que sea. No, es que encima tú puedes decirle que quieres otro fondo. Un fondo gris, un fondo blanco, un fondo negro. Un fondo de tejidos que la verdad es que en muchas ocasiones queda muy bien. Y después tenemos pues muchísimos fondos. Tenemos aquí, de tejidos tenemos varios. Azules, no sé qué, más marroncitos. Y después tenemos toda esta gama de colores. Pero es que encima si te quedas corto de fondo, en mi fondo puedes arrastrar imágenes y poner el fondo que tú quieras. Por lo tanto es que no estás limitado en nada en el tema de quitar fondo. Y lo hace, como habéis visto, con un solo clic lo tenemos. Y ya que seguimos con los ajustes estos de fondo, de cambiar fondo y tal, que tienen muchas cosas interesantes. Aquí, por ejemplo, en esta foto que vemos que el fondo es una tela arrugada que muchas veces pues no te queda de otra porque no puedes poner un fondo con portafondos y tal y tienes que tirar de lo que sea según el espacio donde tengas que trabajar. Si no tienes un estudio, si tienes que hacer este tipo de fotos en casa del cliente, en el local del cliente, pues lo tenemos que hacer así. En ajuste de fondo tenemos limpiar fondo sólido. Si le damos, hay veces que no lo detecta. Entonces, como sabemos que es un fondo sólido, tal cual, pues donde pone detección automática, fondo no sólido, le decimos fondo sólido. En este momento analiza el fondo y nos deja el mismo color de fondo, que en este caso ni siquiera es un color tal cual, sino que es como un degradado. Aquí tenemos un gris más claro y aquí un gris más oscuro por el tema de la iluminación. Y nos lo mantiene perfectamente, pero lo que hace es quitar los pliegues y las arrugas. Eso, sinceramente, también nos ahorra mucho tiempo de trabajo. Si yo hubiera tenido Evoto ahí cuando hice estos trabajos hace unos años, la verdad es que me hubiera ahorrado mucho, mucho tiempo, pero muchísimo. Evoto ahí es mucho más que todo esto. Yo he enseñado la punta del iceberg. Este software tiene mucho más entresijos, tiene mucho más rincones, más todo lo que le meterán en siguientes actualizaciones. Tiene opciones de licuar, tiene opciones de quitar manchas, tiene opciones de máscaras. Aparte de todas estas herramientas que os digo, tiene una cosa que va a venir genial y es poder trabajar por lotes. Entonces, porque ahí está la gracia. Si yo, por ejemplo, tengo una sesión completa con Efren, en este caso, puedo editar una foto con la inteligencia artificial, tocando los parámetros que yo quiera, con los ojos tal, la nariz tal, suavizando la piel tal. Si yo una vez que he hecho la edición, selecciono varias fotos y le doy a sincronizar, aquí le puedo decir que quiero sincronizar y automáticamente me va a editar todas las fotos con los mismos parámetros. Si yo le he puesto que quiero que los ojos sean más grandes, un porcentaje tal, si yo le he puesto que quite los brillos, si yo le he puesto que suavice la piel tal, lo va a hacer en todas las fotos. Imaginaros cuando tenemos una boda en la que tenemos 100 fotos y queremos que todas las pieles estén suaves y si queremos, pues todo eso nos lo va a hacer Evoto ahí. Ya solo con eso, con el tiempo que te ahorra, merece la pena. Y ahora hablando de tiempo que te ahorra, vamos a hablar de exportar y los créditos. Realmente, un crédito es una foto exportada. Hemos visto que podemos editar al 100% cualquier foto, podemos hacer todo lo que queramos con esas fotos, pero no tenemos que pagar ningún crédito hasta que exportemos. Entonces, si yo le doy aquí a exportar, ya directamente me dice los parámetros normales, exportar imagen, exportación rápida o personalizada, en la que podemos tocar, pues, nombre de archivo, convertir en sRGB, tipos de calidad, compresión, poner una marca de agua personalizada, todo eso. Cuando le damos a exportar, nos consume un crédito. Ya hemos visto que si le dais al enlace que os he puesto en la descripción, vais a tener 30 créditos. O sea, vais a poder editar sin ningún tipo de marca de agua, 30 fotografías. Si le damos a comprar ahora, vemos los precios que tiene. Tiene un básico de 1.200 créditos por 83,99 dólares. Ojo que son dólares, no son euros. Habría que convertirlo a euros, que son un poco menos de euros que dólares. Y aquí, pues bueno, evidentemente, mientras más créditos tiene, más barato te sale cada foto. En este caso, con el crédito básico, que son 1.200, te sale a 0,006 dólares el crédito. O sea, unos 6 céntimos cada foto. No está nada mal. Al final, si son 100 fotos, son 6 euros. Has editado 100 fotos de una boda por 6 euros, en los que solo has tenido que editar una foto y has sincronizado los ajustes, y ya tienes prácticamente, a falta de algún detalle, 100 fotos de boda. Yo la verdad es que lo veo bastante, bastante bien. Aparte, abajo en el cajón de la descripción tienes un enlace con una oferta de 500 créditos por 36 dólares. Está bastante bien aprovecharla porque sale muy baratita cada foto. Y son 500 créditos que a lo mejor, pues 1.200 para según qué tipo de fotógrafo, pues va a ser, bueno, no son necesarios. Así que ya os digo que es muy fácil, un crédito, una foto exportada sin ningún tipo de marca de agua ni nada, y vais a tener mucho tiempo ahorrado. Si queréis una cantidad de créditos que no vienen aquí, a lo mejor dices, pues quiero 1.000. Pues oye, contactas y te dan como un servicio específico en el que te darán un precio para esos 1.000. Yo todavía estoy impactado con todo lo que he probado de Votoay y, sinceramente, ojalá lo hubiera conocido antes porque me hubiera ahorrado muchísimo tiempo de edición en muchas cosas. Otras, pues evidentemente no, pero en muchas cosas hemos visto que es muy útil y, aparte, tiene unos resultados impresionantes. Así que, desde mi punto de vista como profesional de la fotografía, merece mucho la pena. Ya depende cómo lo ves tú desde tu punto de vista. Me encantaría que en el cajón de comentarios me pusierais cómo lo veis o si tenéis alguna duda o veis algo que podía mejorar. Pues abajo en el cajón de comentarios lo podéis escribir. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale a la campanita, dale un buen like al vídeo, compártelo, todo lo que suelo pediros. Como dije antes, abajo en el cajón de la descripción tenéis un enlace para descargar el software y, aparte, registraros y tener unos créditos extras. Y otro enlace en el que podéis adquirir 500 créditos por un precio muy, muy bueno. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo y un saludo muy fuerte.